La novena Montería Vive, campeón del torneo de softball Face Pitch U17. Luego de ganar invictas el primer torneo interclubes departamental de softball Face Pitch U17 en Barranquilla, al vencer 9-3 en tiempos extras a Rambao All-Star, las jugadoras de la novena Córdoba Montería Vive retornaron a la capital cordobesa. Las deportistas, en su mayoría oriundas del corregimiento Los Garzones, llevaron el trofeo y la camiseta del equipo al alcalde de Montería como muestra de gratitud por todo el apoyo que le ha brindado al equipo. El mandatario expresó, Estoy más orgulloso de ustedes, chicas, porque dejaron en alto el nombre de nuestra ciudad, haciendo lo que más les gusta y en lo que son excelentes. Gracias por darnos esta gran alegría. Este campeonato no solo dejó en lo más alto del podio al equipo y a Montería, sino que también reconoció a Yorxianis Herrera, del team Córdoba Montería Vive, como la mejor jugadora del torneo y mejor lanzadora a Pabla Cordero, quien recientemente ganó una beca para jugar en la Universidad Ana Méndez de Puerto Rico, por lo que del 17 al 21 de este mes, Gerardo Flores Malavé, coache del equipo softball femenino de dicha institución, estará de visita en Montería para oficializar el vínculo que llevará a Cordero a demostrar su talento a tierras aztecas. Este es el primer paso para las grandes cosas que vienen para el deporte monteriano, y por eso continuaremos respaldando la práctica de todo tipo de deportes y confiando en el talento de nuestros jóvenes, puntualizó el dirigente monteriano. Durante el encuentro con Kerguelen García, las deportistas le comentaron sobre el proyecto denominado Softball a la Escuela, que pretenden realizar en las instituciones educativas para fomentar el amor por este deporte. ¡Gracias!